Snidamos mi rosario. Cámara. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Multiple dead here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Snipera no da mosby Rosario! ¡No backup now! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, guerrilla! ¿Dani? ¿Copí? ¿Tienes el droppero en el camino? Sí, pero hay un anti-aircraft canon bloqueando el espacio a través de Castillo. ¡Suscríbete, old man! ¡Already took it out! ¡Cuidado, Danny! ¡Estás empezando a sonar como una verdadera guerrilla! ¡Suscríbete al canal!